Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel cumplió en marzo de este año 23 años de servicio episcopal en Chiapas. Nacido hace 74 años en Chiltepec, Estado de México, se convirtió hace más de dos décadas en el quinto obispo en ocupar la titularidad de la diócesis de Tapachula, donde permaneció por espacio de nueve años. Durante su llegada el 7 de febrero de 1991 hasta el 31 de marzo del 2000, los estudios teológicos del Seminario Mayor en Tapachula fueron la constante. Además, durante el conflicto de 1994 apoyó a la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Seis años después, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo de esa demarcación, cargo que asumió el 1 de mayo del 2000. Durante esos 13 años, Monseñor Felipe Arizmendi consiguió reabrir el seminario, donde actualmente estudian 65 seminaristas, la mayoría de ellos indígenas sociles, choles, celtales y soques. Durante su gestión también se ordenaron 97 sacerdotes. En el 2015, Monseñor Felipe Arizmendi cumplirá 75 años de vida. El Código del Derecho Canónico señala que al cumplir esa edad deberá presentar su renuncia al Papa Francisco, por lo que el proceso de retiro se ha iniciado. Cuando llegue ese momento, el obispo Arizmendi Esquivel ha dicho que tiene planeado regresar a su estado natal para continuar prestando sus servicios a la comunidad. Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.